Tú sabías la distancia que separa ambas ciudades Yo sabía que visuades mis dudas con tu fragancia Tú que pecas de avancia, yo constante y testarudo Me creía que a mi escudo si podría con tu lanza Y ahora miro la balanza y ya lo veo más crudo Tú aceptaste mi visita, yo te dije un par de días Tú sabías que mentías y hoy ya puede que lo admita Nunca nadie habló de cita, no se nombra el compromiso Pero acepto que en tu piso un inciso has provocado Curiosa la vida y sudado Que juegan sin previo aviso Y vuelvo de nuevo a mi casa Con solo una idea en la mente Mi madre ya sabe qué pasa Su niño solo piensa en verte Yo sabía que una era Corazones siempre paré De a la nieve que disparé Si en una de estas tirieras Tú que sigues tu quimera Saltando de rama en rama Sin el ansia de la fama Que otros dejan el camino Nunca creí en el destino Pero me gusta esta trama Y vuelvo de nuevo a mi casa Con solo una idea en la mente Mi madre ya sabe qué pasa Su niño solo piensa en verte Y tanto pensar no ha servido Para evitar la condena De pena por no haber podido Acompañarte hoy en la cena De pena por no haber podido Acompañarte hoy en la cena De pena por no haber podido Acompañarte hoy en la cena Acompañarte hoy en la cena Acompañarte hoy en la cena Acompañarte hoy en la cena